Es un desafío, pero sí es una creación. El futuro será lo que querremos que sea los responsables del presente. No hay gente que viva en el futuro ni que lo vaya fabricando y que dentro de unos años nos lo presente como hecho. Lo que pasa es que hay gente que vive en el presente y que está fabricando el futuro. Eso sí que es verdad. Y es evidente que, si hablamos de dimensión humana, todos los que sean humanos están en el presente fabricando el futuro. Podríamos presentar para terminar y como meditación la visión de la humanidad actual. Si la humanidad camina hacia el futuro, es como un tren lanzado hacia el mañana. Unos dicen que este tren corre demasiado y lo que hacen es ponerle frenos, frenarle. Estos son los tradicionalistas, pero mal entendida la tradición. Los que desde el tren se dispara, como no han visto jamás una velocidad tal, este tren se dispara y se va a estrellar. Y lo quieren frenar. Estos, si intentan frenar el tren, serán arrastrados por él y triturados por el tren. Los que invocan la tradición como una sepultura de muertos, el pasado como algo muerto, a lo cual hay que referirse siempre, ellos y sus hijos y nietos, estos serán triturados inexorablemente. O, como se dice en historia de los glaciares, serán hechos morena lateral. El río continuará, el glaciar bajará, y lo que no le sirve lo deja de lado. La historia es implacable. Debemos saber que los que vivamos de nostalgia del pasado seremos arrinconados. que andéramos al lado del tren que pasa o del glaciar que baja. Segundo, hay otros que no frenan, pero están ahí viendo pasar el tren. ¿Cuánto corre este tren? Y ahí queda todo. Evidentemente, como el tren corre, dentro de tres segundos lo habrán perdido de vista, y el tren seguirá adelante. Estos no serán triturados, pero serán testigos de una historia que pasa en la cual no colabora. Es puramente negativa la postura. Tercero, la humanidad que viaja en el tren. Representada por el maquinista. Que dice, vamos a 300 por hora, pero yo tengo el freno y la máquina en la mano. Estos son los que van al encuentro del futuro, mejor dicho. El tren fabrica el futuro, porque el tren está pasando páginas de un paisaje, de una aventura que es la que es futura ahora mismo. Solamente estos, los que se embarcan en el tren y se hacen con el dominio de los mandos del tren, estos son los que fabrican el futuro de verdad. Pues que la velocidad del tren es hija del carbón que almacenamos en el pasado. En tanto correrá este tren y en tanto seremos dueños de él, en cuanto tengamos albacén de carbón a bordo y en cuanto tengamos mandos en las manos y estudios precisos de las velocidades y curvas que hemos de pasar. El hombre, por tanto, es el dueño del futuro. La pregunta es muy fácil de hacer. ¿Qué hombre es el dueño del futuro? El maquinista del tren. Todos los demás no lo son. Los que invocan el pasado entre nostalgias ya están muertos. No tienen nada que hacer. Los que ven pasar el tren son quizá gran parte de la humanidad que se ponen la acera en las procesiones, pero no forman parte de la procesión. Los que el hombre que hace el futuro es el que se empeña en hacer el futuro. Todo humanismo debe mentalizar al hombre para que sea engendrador del futuro. Bueno, de alguna forma colaboran porque si forman parte del tren en el sentido de que la alegría del tren, la fiesta del tren, la hacen todos, pues estos colaboran a que el maquinista no se duerma y que tenga ilusión. Porque, es lógico, no podemos ser materialistas de la realidad, ¿no? Es que el maquinista, sin público que viaje, no tendría ilusión por viajar. Ya que los que van sentados en el tren estos empujan igual. Estos han pagado. Estos están comprometidos con el futuro. Vamos a terminar. Entonces, el hombre es el fabricante del futuro. ¿Y qué futuro? El futuro lo hace el hombre. Pero, ¿y hasta qué futuro vamos? Y aquí viene la gran sorpresa, la terminal ya. Ese tren lanzado, ese pasado ingresado todo como carburante en el presente y el presente mismo ingresado como ilusión en el carburante del pasado para el futuro. ¿A qué futuro va? Si el hombre es el fabricante del futuro, que lo es, no lo son los dioses, ¿qué futuro fabrica el hombre cuando fabrica el futuro? Y aquí está la grandeza de la existencia. El hombre no puede fabricar más futuro que el suyo propio. El futuro del hombre es el hombre. Yo no soy yo. Yo me soy futuro. Luego, lo que quiere la humanidad es una constante y progresiva mentalización de la dignidad del hombre. Humanismo. O si se quiere, una conciencia progresiva de que el hombre supera infinitamente al hombre. O si se quiere mejor, una convicción radical de que si el tren viaja hoy a 300 por hora, mañana serán 600, pasados serán 30.000 kilómetros y más, y el futuro del hombre seguirá siendo futuro. ¡Qué maravilla! Se puede decir mejor la grandeza del hombre. Que aunque todas las generaciones pasadas y presentes que ya estamos concienciadas, empujemos el tren a velocidades supersónicas, por muchos siglos que viaje el tren, siempre habrá futuro que es interior a nosotros mismos. El viaje se hace por nuestra interior. Por tanto, el hombre siempre dará de sí para descubrir más. En otros términos, el descubrimiento es la conciencia. Lo que nos hace humanos es nuestra propia conciencia. Si se quiere, todo el progreso de la historia y del mundo y del animal pasa por la punta de conciencia mínima que es el hombre. Todo lo que quería la grande evolución era superar la noche del subsuelo de la historia y apuntar hasta un momento en que las cosas que por azar se hicieron, como dice Monod, ahora en un momento dado ya no es por azar, sino por una puntita que emerge en el iceberg de la existencia humana diciéndonos que el futuro ya saben ustedes que una décima parte del iceberg es la que emerge. Pues bien, dentro de la evolución y la historia, lo infrahumano y lo humano en el subconsciente, por lo menos en el subconsciente del colectivo de Jung, está aquí debajo de la línea del consciente, esto es la conciencia. Esto quiere decir que en la humanidad y en cualquiera de nosotros, esta punta es muy grande, no debe ser tan grande, en la humanidad y en cualquiera de nosotros esto es la conciencia. Todo esto se ha fabricado con millones de años a tientas, en el azar, en la noche, debajo de la luz, buscando caminos, hasta que al final ha emergido la puntita, esta punta es la conciencia humana. Ahora la evolución pasa por aquí. Por tanto, los humanos con todo el bagaje del pasado más el momento fugaz del presente somos conscientes, por tanto, tenemos las riendas, los mandos del tren para que todo esto emerja aquí y empuje cada vez más fuerte de forma que cada vez más la conciencia sea emergente y la dirección de la humanidad hacia el futuro sea cada vez más luminosa, más fuera del subconsciente. Si ahora viajamos por tanto desde aquí y estamos en este punto es claro que el tren lanzado a la velocidad que sea consistirá en descubrir cada vez más estos puntos y hacerlos más responsables cada vez. Así pues, el futuro de la humanidad está en la dimensión de la conciencia y de la responsabilidad y el futuro que estamos fabricando es un futuro que no está fuera de nosotros sino que es un futuro del hombre mismo. El futuro del hombre es el hombre mismo. Nosotros somos nuestro propio futuro. Nosotros no somos nosotros sino que somos lo que seremos y a ser lo que seremos caminamos gracias al pasado y a la fugacidad del presente. He aconsejado antes la lectura de la pregunta del futuro de Jaspers que es muy luminosa y ahora a partir de estas bases que hemos dado hoy yo aconsejaría que se lea el shock del futuro otra vez sobre todo en estas visiones que no exageran más bien quedan cortas ya de que en toda la humanidad no pasó nunca ni en dimensión ni en cantidad lo que ha pasado desde que yo nací. Yo estoy en el centro de la historia humana o si se quiere decir como se dice hoy los abuelos los padres son los abuelos de sus hijos o sea lo que antes pasaba en una generación ahora pasa en dos o sea si se quiere lo que pasa en dos generaciones hoy pasa en una sola o sea que el futuro se acelera tremendamente si se quiere que el presente ya se va haciendo responsable de forma que ya mete su punta en el futuro si somos responsables de verdad fíjense ustedes y he terminado si somos responsables de verdad lo seremos cuando en nuestra vida presente haya más de futuro que de pasado y de presente y no al revés cuando en tu presente hay más pasado eres viejo cuando en tu presente solamente hay presente no eres nada eres fugaz cuando en tu presente haya más futuro que presente y pasado eres dueño del futuro el hombre es el ser del futuro ¿quieren que discutamos alguno de estos puntos o que o los dejamos en la meditación? la velocidad de la la velocidad del cambio en la técnica dependiendo la origen ha sido considerable sin embargo yo pienso que la velocidad del pensamiento no ha sido no está muy bien la pregunta la han entendido ¿no? dice que el cambio de la técnica ha sido muy considerable muy veloz lo que estamos viendo con el shock del futuro la técnica avanza a velocidades incontrolables sin embargo parece que el pensamiento o la conciencia la puntita de la conciencia no avanza la misma progresión y es verdad eso creo que lo vimos el martes el sábado pasado pero no quedó tan claro ¿verdad? decíamos que el instrumento del hombre puede ser puede haber más instrumento que hombre el hombre puede tener más que lo que es y entonces tengamos en cuenta que el futuro se compromete por esto cuando el hombre tiene más de lo que es como lo que tiene es más que lo que es lo que tiene le manda y aquí la economía la técnica nos puede mandar nos puede mandar y nos puede destruir como una bomba atómica cambio el secreto está en que el hombre que ya tiene tanto ahora haga un esfuerzo en este sentido y por lo menos intente rápidamente igualar su ser a su tener no es la realidad justamente el materialismo haya hecho mucho daño el hombre ha creído y cuanto más palo tenga y cuanto más certeramente pueda matar con el palo está salvado y es falso ahora ya hemos visto que esto no es verdad el palo ha de ser siempre un poco más corto que el ser del hombre pero si el hombre es capaz de fabricar un palo más grande que su propio ser esto depende de la propia pobreza de ser evidentemente no del palo sino de la propia pobreza de ser pero si ahora hacemos el esfuerzo que se puede hacer y creo que la humanidad va apuntando en pequeños focos a esta concienciación nos encontraremos no con que hemos de eliminar bomba atómica verán ustedes como será ridículo entre los 50 años sus nietos de ustedes cuando digan es que había conversaciones salt constantemente a ver si reducían el armamento pero para qué para qué no lo entenderán si no se han avanzado en conciencia para qué querían reducir el armamento los humanos del 79 lo que habían de ser los humanos era aumentar el rendimiento intelectual ahí están las armas dejémosla están como un desafío pues venga ataquemos nosotros y hagámonos conscientes entonces un cuchillo en manos de un niño es peligroso en manos de un hombre no es peligroso una bomba atómica en manos de un niño que es la humanidad actual es peligrosísima si el niño nos crece rápidamente la bomba atómica deja de ser peligrosa no se trata de que hemos de quitar las bombas se trata de que hemos de dominarlas es como lo de de los colegios es una forma infalible de que no haya líos en los colegios y es decapitar los niños y hoy estamos en esto las bombas son peligrosas pues estallarlas todas y que no las haya que va cobrar inteligencia y meterlas detrás de un submarino detrás de un avión y que vuelen esto es lo que hay que hacer pero realmente la pregunta está muy bien hecha el hombre actual es tan animal todavía que tiene más instrumento que ser ahí está el peligro y el futuro es ya lo he dicho el descubrimiento de nosotros mismos ser más hombres por otra parte esta es la generación de la generación arrumadora de la información es incapaz de ser asimilada por otro si esto está en la actualidad se producen artículos técnicos entre un millón y medio y dos millones anuales es una cifra real de esos digamos dos millones para aplicar una cifra un cuarto no es útil porque supone la repetición o la o el plagio por otro así pues mayor y medio y por otra parte también se está viendo una forma muy clara que en cinco años la información que se genera queda obsoleta entonces eso crea un problema también algo de la de la asimilación de la información que se produce que se genera este es un problema que es mucho más difícil de resolver puesto que la información es tal que bueno esto cualquiera de ustedes lo sabe mejor que yo que cuando te dedicas a leer por ejemplo o a escuchar la televisión o lo que sea la radio cuando has terminado de escuchar te das cuenta y dices he perdido un día entero has leído un libro que no te ha enseñado nada pero tenías que saberlo no te queda más remedio que leer y de lo que lees a lo mejor la mitad de lo que lees o lo sabías o es falso pero lo sabes cuando lo has leído no antes y has perdido tiempo en que podías haber leído cosas útiles que las hay por toneladas luego la información lo primero que hay que hacer es seleccionarla esto no lo tenemos que alguien nos garantice que toda la información que se nos da es segura por un lado y encima progresiva eso no existe en el mundo debe ser a base de computadora no queda más remedio todavía no existe información limitada sí la información del globo del planeta no está en esta manera lee este libro que puede ser bueno te lo dirá un profesor o te lo dirán como nosotros en una clase o donde sea o te lo dirá un buen amigo pero que te lancen información así como están haciendo por todos los canales de la información y que la mitad de ella o como dice usted más de la mitad para mí sea inútil o porque la domino ya o porque es falsa es terrible pero ahí estamos también de que como un instrumento más la información que es instrumental en un momento dado puede ser un instrumento nocivo porque nos hace perder tiempo estoy de acuerdo esto habría que organizarse el humanismo tiene una gran tarea y aquí tú ha metido el tipo de la mano como que Néstor lo dijo antes en unos años que se dice en el año 58 58 ¿eh? hace 20 años pues el 82,6% de toda esa información claro que entonces me eran 2 millones pero al menos estaba editada en inglés es posible pues sí y aquí otra cosa de fronteras humanas estaba editada en inglés el 85% de la información hace 20 años estaba editada en inglés otro tema las lenguas es que Babel no ha pasado de moda todavía otro problema evidentemente el humano debería inventar una forma de comunicación que no tuviera fronteras no tanto por el esperanto cuanto por una información cifrada que cualquiera pudiera recodificar o descifrar y enterarse como fuera de una forma rápida y universal tampoco lo hemos logrado en otras palabras que tenemos más información que posibilidad de asimilación lo cual es un disparate es que el hombre es menos de la información ¿verdad? ustedes ¿por cuántos ángulos se puede enfocar la cosa? tenemos más información que la que podemos asimilar Toffler está diciendo que hemos de hacer un poco en la vida de esquizofrénicos o sea nos viene el agua a razón de millones de litros por segundo y el tubo que tenemos para absorberla pues es de una luz de 10 centímetros ¿cómo voy a absorber yo un río de agua por esta tubería? pues seleccionando ¿y cómo sabré qué agua es la buena y la libre? ahí está el problema pero no queda más que seleccionar yo no puedo asumir toda la información que me viene que es un río yo tengo una tubería así de pequeña y no puedo aumentar la tubería quizás sí que la pueda aumentar en el futuro quizás sí pero de momento no me queda más remedio que seleccionar y ver qué agua dejó pasar pero resulta que la mayor parte de agua que pasa sé que no me vale cuando ya ha pasado y he dejado pasar al lado no he absorbido cantidades de agua que me sería útil y que he dejado pasar al lado porque tenía que absorber la que me venía sin duda es triste el momento en cuanto a la información ahora esa progresión que me habló de que en dos años ahora se hace lo de a dos mil de antes ¿va unida también una progresión de círculos en el cual no es triste de poder aumentar la tubería? bueno si yo en esto soy optimista conscientemente no conscientemente no pero no interesa las cosas que sucedieron hace dos mil millones de años ahí abajo en la evolución cósmica estas cosas están presentes y ayudaron al futuro por ahí pasó la evolución pues bien por la inconsciencia humana de infinidad de cosas está pasando la punta el tallito verde de la madurez que se logrará mañana o sea que la evolución es una punta que busca el sol y va dejando ramas laterales muy diferenciadas por donde ya no pasa la evolución y ella sigue adelante quiero decir que a través de la inconsciencia de cada uno de nosotros y la tenemos inmensa y a través de la inconsciencia de gran parte de la humanidad pasa la puntita de la evolución en realidad avanzamos por lo menos nos hacemos conscientes de esto que estamos diciendo y por lo menos estamos conscientes de que los que no lo están son unos desgraciados en el sentido bueno de la palabra no sufren una desgracia y los que sufren la desgracia aunque no saben por qué la sufren tienen una inquietud tienen un dolor de no estar ingresados no saben de qué pero es de no estar ingresados en el movimiento quiero decir que creo yo que está fermentando algo muy gordo en la humanidad y que ya los pequeños focos o los pequeños puntas de dice ver que están denunciando ya una madurez hacia un punto bueno de eso se está hablando a ver si estamos en un momento que ya no sea la información de la humanidad o si se queda la información de cada uno de nosotros sino una experiencia humana que se está ingresando ya en el genotipo o sea algo una riqueza que así como hasta ahora hemos aprendido la tradición por tradición creo que nos entendemos ¿verdad? por influencia de nuestros padres de la escuela del ambiente el tesoro de la humanidad vieja nos lo han dicho de palabra o por escrito a ver si estamos en un momento ya de mutación de que esta información que se transmite de palabra ya quede codificada en el mismo gen del hombre y que haya ya partes que ya se nos den en el nacimiento en la concepción y que por tanto entonces ingresado esto ya en el consciente como ingresa por ejemplo la formación de nuestros huesos que es una codificación o de nuestras células así también ya entraría gran parte de la información pasada en el gen de forma que desde aquí desde este dato ya imperdible asimilado definitivamente podamos llegar a otras alturas ahí se está ahora quizá estamos esto sería tremendo ¿eh? porque por primera vez la humanidad ingresaría fenómenos humanos en el gen fenómenos animales o de plantas o de materia los tenemos ya ingresados definitivamente la arquitecta la experiencia humana de dos millones de años está en un momento justamente este peligroso momento en que a ver si se ingresa ya en el código genético y aquí el hombre ya vendría preparado no creen ustedes definitivo ¿eh? no, no preparado para un salto nuevo de la humanidad nada más nada más señor profesor quería a los interesados que a los interesados de la cultura de la cultura de la cultura que decía que todas las generaciones estaban a la misma cantidad de Dios sin discusión y es sentado esto usted dice que en el mismo de cinco acá la humanidad ha avanzado pues de una manera pues realmente sorprendente comparada a como han avanzado las generaciones de 1915 prácticamente y yo digo ¿quiere decir esto que el hombre de 1900 acá las generaciones de 1915 acá son mentalmente mejor dotadas o más problemas para este salto gigantesco que hemos asustido o bien es una acumulación de ciencia y de hecho que únicamente ha hecho explosión en 1900 así como dice Jasper en el tiempo E.G. y por otro lado el tipo gay a partir de 1900 acá se da en esas generaciones también esto es la media a nivel digamos ético moral cultural humanístico etcétera ¿o es al revés? al revés es la información lo que tenemos ahora no el ser por eso estamos aquí hablando de humanismo por primera vez en la historia los datos de la información están a disposición de todos teóricamente el cerebro es lo que estamos hablando no ha sufrido mutaciones radicales por lo tanto el cerebro es el mismo lo que pasa es que como el cerebro es un archivo fabuloso al final después de dos millones de años hemos logrado que lo que sucede ahí fuera de nuestro cerebro se pueda de alguna forma almacenar en nosotros tenemos los datos por tanto el cerebro puede trabajar con infinidad de datos más el hombre primitivo tenía dos o tres datos y los combinaba las combinaciones eran muy limitadas ahora tenemos miles o millones de datos y con el mismo cerebro con la misma máquina del primitivo tenemos facilidad de combinar hasta el infinito esto es todo y ahí está el secreto justamente como no es el cerebro el que ha cambiado sino la cantidad de la información ahora viene la pregunta la cantidad de la información al mismo cerebro le ha valido para desarrollarse más como conciencia o no le ha valido eso es todo y es lo que estamos diciendo los datos que tenemos con la infinidad de recombinaciones posibles nos deben llevar a una conciencia mayor que nos hayan llevado eso es diferente por ejemplo el territorio moral o si quiere usted científico puro por ejemplo lo humanístico es dudoso que hayamos progresado mucho sobre por ejemplo sobre el renacimiento pero por otra parte no se pueden hacer computaciones históricas tan cortas el otro día explicaba yo que como la humanidad no avanza en línea recta ahora la pregunta me parece perfecta en realidad es un problema de información el que tenemos demasiada información y el cerebro no dispuesto todavía para asimilarla y sacar consecuencias de dimensión humana o sea asimilar en nosotros la información y hacerla ser nuestro pues evidentemente de una forma relativa esto es bien claro para mí es claro ¿el peligro de la manipulación de todas las informaciones? diga ¿el peligro de la manipulación? no es un peligro es una realidad está manipulada está manipulada pues podría significarlo evidentemente ahí está el peligro de los que la manipulación económica o sea abando un futuro de la humanidad será lo que ellos que la manipulación sí, sí sí tenemos un caso típico también ridículo dentro de 10 años es el caso de la ufología de los ovnis nadie llega a saber si alguien en el mundo tiene ahí la mano y no deja que se filtre información o si en realidad no hay información pero no hay forma de saber si la hay o no la hay es que no salimos de aquí entonces es un peligro la manipulación de la información evidentemente la información no se puede manipular otra vez estamos en lo mismo el mal no está en la información está en la poca calidad del hombre que es capaz de manejar el instrumento contra sí mismo porque cualquier hombre que hace daño a otro hombre se lo hace así porque lo hace la humanidad pero otra vez un motivo yo diría que relacionado hay mucha información es cierto ahora yo que creo que hay una continua manipulación de la información y parece que la información tiene propiedad es propiedad privada de alguien o de alguno en el caso por ejemplo de la famosa central nuclear de Harrisburg nos vamos enterando primero que se ha juntado mucha información que incluso se ha llegado a mentir y que cuando estalló el problema en un principio se quiso ocultar hasta que no hubo más remedio que informar a la opinión pública es decir que hay información pero eso oculta de hecho también suelen decir que quien maneja la información maneja todo el poder que los medios de información no son realmente al cuarto poder sino que son tal vez el principal poder o sea que yo lo que quiero marcar es que frente a la visión optimista que yo en cierta manera comparto de que hay que dar de más información hay que digamos contrapesar y combate y contrabalancear esta afirmación esta visión diciendo que que si que hay información pero que está tremendamente manipulada es decir que el tren del progreso va hacia adelante pero que hay muchos trenes que hacen como el cangrejo que van hacia atrás ¿no? hay que coger el tren en dimensión humana pero es evidente yo creo que es uno de los grandes peligros de que estemos manipulados en la información repito lo mismo el instrumento es más que nosotros si la información es capaz de estropearnos por ejemplo en los que mandan esto es una información mal usada no da ser al hombre tiene más instrumento que ser entonces es peligrosísimo entonces es urgente que concienciemos a los responsables a los gobernantes a quien sea de forma que la manipulación no existe si si logramos las combinaciones genéticas que parece que van siendo posibles pues si tendríamos un hombre programado desde mucho antes bueno si todo eso significa llamar la atención sobre el peligro que corremos de estrellar el tren estoy perfectamente de acuerdo pues claro esperemos que no si el gobernante despierta la conciencia ahí está ahí está entonces yo pregunto no no porque el que avanza el que avanza es la humanidad la humanidad avanza y entonces los que quieren frenar el tren o los que lo ven pasar forman parte de los que viajan en el tren es la humanidad que va a ser es la humanidad que va a ser es la humanidad